Bienvenidos al tutorial de Black Panther para Pintacaritas. Hello bebés, el día de hoy vamos a hacer un tutorial de Pantera Negra, así es que voy a empezar por enseñarles el arco iris que voy a utilizar. Recuerden que todos estos productos ustedes los pueden encontrar en la tienda en línea que tenemos nosotros. Y bueno, principalmente voy a utilizar un pincel redondo y voy a hacer más o menos la forma del diseño que quiero. Si ustedes ya son muy pro con lo del One Stroke, pues ya no necesitan hacer este tipo de líneas. Pero bueno, de ahí voy a pasar a trabajar todas estas líneas con mi técnica de One Stroke. Y ahora sí voy a tomar un color gris o un color plata para difuminar toda la zona dentro que quedó sin ese color. Ahora con el mismo pincel cuadrado que estuve trabajando la parte de afuera, voy a hacer la parte de los bigotitos y voy a hacerme la parte de los ojitos. Esto pues ya saben hay que hacerlo con mucho cuidado y pues con la parte de la puntita del pincel voy dándole forma a todo esto de los ojitos para que se vean más bonitos. Aquí utilicé una esponja pequeña con un color morado metálico y ahora cambié por un pincel redondo un poquito más pequeño para hacer todos los trazos que nos van a ayudar a darle como más diseño a este maquillaje. Así es que aquí estoy utilizando un color un poquito lila porque si utilizan el morado no se va a ver mucho sobre estos colores. Así es que me estoy yendo por la parte de la frente, la parte de las orejas y en la parte de los pómulos vamos a estar dando todas esas líneas que tiene pues este tipo de diseño. Igual aquí depende bastante del tiempo que ustedes tengan para hacer el maquillaje. Si no tienen como tanto tiempo les recomiendo que no hagan tantas líneas para que no se tarden tanto. En esta parte yo me estuve guiando por una imagen que tenía de la película y pues ahí sí está muy muy detallada la máscara pero pues definitivamente ustedes son los que van a ir viendo cuánto tiempo se tardan y qué tan detallado van dejando el maquillaje. Aquí en algunas zonas utilicé un poquito de este color como medio metálico lilita para que se pudiera ver mucho más contraste con el diseño que yo ya tenía debajo. Y aquí con un pincel voy a hacer un pequeño difuminadito en algunas zonas para que se vea como más con textura y se vea mucho más lindo todo esto. Ahora voy a tomar un pincel un poquito más delgadito y vamos a tomar el color negro para que esas líneas que estuvimos marcando se vean mucho más lindas y mucho más fuertes. Aquí si se fijan me había hecho algo en la parte de la nariz pero no me gustó como se veía así es que me lo quité. Y pues por eso me volví a difuminar un poquito ahí en la parte de la nariz alta y pues aquí ya nada más me estoy dando un pequeño sombreado en algunas zonas. Obviamente pues yo quería un delineado en los ojos pero pues este no es tan necesario. Y ya aquí solamente estamos trabajando los detalles con nuestra máscara. Hay mucha gente que pone plata en lugar de morado. Yo aquí me puse unos labios morados para que se vea mucho más bonito y estamos listos. Recuerden seguirnos, compartir y dejarnos en los comentarios si les gustó este video y que otro video les gustaría que les hiciéramos de algún maquillaje que quieran aprender en Pintacaritas. ¡Saludos!